Cuarta noche de protestas antigubernamentales en Tirana, donde cientos de personas se volvieron a manifestar anoche para mostrar su repulsa por la muerte de un joven al que un policía disparó por haber violado el toque de queda y no obedecer cuando le dio el alto. Las fuerzas del orden no tuvieron problemas para dispersar a los manifestantes, menos violentos y menos numerosos que los días anteriores. Aún así, se registraron algunos incidentes, con pequeños enfrentamientos y actos de vandalismo contra el mobiliario urbano. La calma relativa en Tirana contrasta con la tensión que se vivió horas antes en la ciudad norteña de Xcodra, a unos 110 kilómetros al norte de la capital, donde cientos de personas saquearon las oficinas del gobernante Partido Socialista e hirieron a un agente de policía. La oposición conservadora pide la renuncia del primer ministro, Edi Rana, y este la acusa de querer sacar tajada a cinco meses de las elecciones.